Esta es la alineación de Venezuela contra Brasil en ese partido que se disputará ahorita a las 8 y 30 de la noche hora venezolana. Llama la atención que en la línea de defensores estará Cristian Macún en el lateral izquierdo. Quiere decir que el Bocha Batista prefirió dejar a Navarro en la banca ya que está percibido de recibir otra tarjeta se podría perder el partido contra Chile y Cristian Macún le ganó la pulseada a Luis del Pino Mago. Ahora en el parado táctico podría ser un 4-2-2-2 tomando en consideración que está Córdoba y sería el acompañante de Rondón en el ataque. Pero ojo, Córdoba también podría aparecer en algunos momentos del partido siendo volante por las bandas, volante por la derecha sobre todo así como lo hacía en la Binotinto Sub-20 del Mundial 2017. También estará Sosa y Machís que son unas balas y que son bastante ofensivos. En síntesis, es una alineación me parece bastante ofensiva para el Bocha Batista en esta visita a Brasil. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son sus pronósticos para este partido?